Como Micaela Muñoz Hernández, de 16 años de edad, fue identificada la mujer cuyo cuerpo se encontró descuartizado y repartido en cuatro cajas al interior del techo de una residencial en la comuna de Iquique. El macabro hallazgo que fue denunciado por la dueña de la vivienda ocurrió la noche del pasado miércoles. Indagaciones policiales permitieron dar con el paradero del principal sospechoso del crimen, un hombre de 24 años identificado como Edison Araya Arriagada, quien arrastra una condena por robo con intimidación. Se ha logrado obtener una orden de detención emanada del juzgado de garantía respecto de una persona que podría tener participación en este delito. Se trabajó, el suceso se trabajó por más de 36 horas, para sacar todos los indicios que a nosotros nos sirvieran. De acuerdo a la información entregada por los medios locales, tras revisar la pensión, la policía encontró el carnet de identidad de la joven dentro de una biblia, además de ropa ensangrentada y cuchillos que supuestamente fueron utilizados para descuartizar a la menor. Según informaron los peritos, la data de muerte es de 20 días. Respecto a por qué no se sintió antes el olor del cuerpo en descomposición, agregaron que los restos fueron rociados con químicos que no emiten olor. El sospechoso que resultó ser sobrino de la dueña de la pensión, se encuentra detenido en la brigada de homicidios de Iquique. En cuanto a la joven, que fue identificada por exámenes de ADN, solo se sabe que es oriunda de Iquique y que su familia aún no ha sido contactada.